El tema de la presentación hablará acerca del fármaco de origen biotecnológico denominado denosumab. Este es un anticuerpo monoclonal humano de la subclase monoglobulina G2 que está compuesto por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, cada una de ellas con 448 y 215 aminoácidos respectivamente. Presenta cuatro puentes disulfuros intramoleculares y es una molécula de 147 kilodalton. Este medicamento, tras haber demostrado su eficacia en ensayos aleatorizados fase 3, fue aprobado por la Agencia Europea de la Medicina y la Agencia Española del Medicamento para el Tratamiento de la Astioporosis en Mujeres y el Tratamiento de la Pérdida Ósea en Hombres con Cáncer de Próstata. Además, fue aprobado por la FDA en el año 2000. La obtención de denosumab se lleva a cabo mediante procesos de ingeniería genética y biotecnología, creando ratones transgénicos en los que los genes de la hemoglobulina murina se sustituyen por genes de la hemoglobulina humana. Todo esto se produce en los ovarios de hámster chinos. Desafortunadamente, a pesar de ser un fármaco de gran éxito, la forma exacta de su producción no se encuentra disponible debido a que la patente aún sigue vigente. Solo se expresa que mediante procesos de ingeniería genética, la producción de inmunoglobulina murina se sustituye por humana, realizando procesos de bioseparación para su posterior purificación y adaptación para la venta dentro de las múltiples ventanas farmacológicas. En este caso, la forma farmacéutica lleva por nombre prolia, siendo esta una solución inyectable con apariencia incolora a ligeramente amarilla. Cada jeringa precargada contiene 60 miligramos de denosumab en un mililitro de solución, siendo esta de 60 miligramos sobre mililitros. Además, cada mililitro de solución contiene 47 miligramos de sorbitol como excipiente. Respecto al mecanismo de acción, denosumab se une con gran especificidad y afinidad al rankl. Dicha unión impide la interacción entre el rank y su receptor rank situada en la superficie de los osteoclastos maduros y sus precursores. Como consecuencia, disminuye la formación, activación y supervivencia de los osteoclastos. La acción de denosumab sobre los osteoclastos tiene lugar tanto a nivel del hueso trabecular como cortical y genera una disminución de la reabsorción ósea en todo el esqueleto, dando así a la maduración de estos y a la proliferación del nuevo tejido óseo. Respecto a la farmacocinética, la biodisponibilidad subcutánea de denosumab es del 70%. Con una dosis subcutánea de 60 miligramos, las concentraciones séricas máximas de denosumab son de 6 gramos sobre mililitro. Todo esto se produjo en un intervalo de 2 a 28 días. Después de que la concentración sérica máxima se obtiene, estos niveles séricos disminuyen con una semivida de eliminación de 26 días durante un periodo de 3 meses. Debido a su composición de aminoácidos y carbohidratos, los anticuerpos monoclonales se eliminan en general por catabolismo y procesos mediados por receptores, por lo que es probable que su eliminación por metabolismo es hepática y excreción renal. En el 53% de los pacientes no se detectaron cantidades evaluables de denosumab al cabo de 6 meses después de la dosis. No se obtuvieron acumulaciones o cambios en la farmacocinética y denosumab en el tiempo después de la administración múltiple de 60 miligramos por vía subcutánea de una vez cada 6 meses. La farmacocinética denosumab no se vio afectada por la formación de anticuerpos de unión denosumab y fue muy similar en hombres y mujeres. La edad, que oscila de entre 28 a 87 años, la raza y el tipo de enfermedad no parece que afectaran de forma significativa la farmacocinética de este anticuerpo monoclonal. En tanto al uso de denosumab es específico, ya que es utilizado en patologías de uso terapéutico en la prevención de eventos relacionados con el esqueleto en pacientes con metástasis óseas de tumores sólidos. El posible tratamiento de la osteoporosis en mujeres posterior a la menopausa y en hombres con alto riesgo de fractura y tratamiento de andrógenos para el cáncer de próstata no metásticos, debido a su pérdida ósea. En mujeres, por lo general, se llega a la destrucción del hueso causada por artritis reumatoide. Estos consumen biofosfonatos, alendronato, ricedronato y solendronato, más sin embargo, estos no contienen un efecto óptimo, por lo tanto utilizan denosumab. Este puede presentar varias ventajas en cuanto al cumplimiento, ya que se administra cada 6 meses y es más efectivo que el bisfosfonato. Por consiguiente, el efecto de donosumab es reversible a comparación del otro fármaco de síntesis química. En los hombres se utiliza la deprivación androgénica, ya que este tratamiento se presenta en el cáncer de próstata avanzado, lo cual provoca la densidad mineral ósea, por lo cual denosumab demuestra aumentar la densidad mineral ósea. En tanto a los efectos secundarios, estos pueden ser a largo y corto plazo, como son infecciones en vías urinarias, extrañimiento, manchas en la piel, llagas, dolores musculares, dolores de hueso y a largo plazo como cataratas, disminución de calcio en la sangre, llagas en encías, disminución de calcio en dientes y hasta celulitis. La toxicidad fue probada en monos, macacos, en los cuales su disminución fetal fue muy notoria, así como al momento de la lactancia, estos presentaron disminución de lactancia a comparación de macacos que estaban en un proceso normal de lactancia. Por lo tanto, se dice que las contraindicaciones de este medicamento o de este fármaco biotecnológico es restringido para mujeres embarazadas.